El Ministerio de Educación presenta Crónica Pasajes de nuestra historia Tomás Catari nació en 1740 en el Ailu de San Pedro de Macha, Potosí en 1777 en Chayanta al norte de Potosí comenzó una rebelión que sería llevada adelante por Tomás Catari Este levantamiento tuvo tres etapas La primera se inicia en las ciudades de Anansaya y Urizaya en Macha en reclamo de sustituir a sus jefes étnicos y lograr el nombramiento de Tomás Catari como cacique de la región Los enfrentamientos entre los indígenas locales y los españoles duraron hasta agosto de 1780 cuando se produjo el levantamiento masivo en el pueblo de Pocoata Allí se logró expulsar al corregidor español de Chayanta y lograr la liberación del líder Aymara Tomás Catari La segunda etapa, cuando Tomás Catari regresa a la provincia de Macha como cacique en septiembre de 1780 Para esa época, las comunidades tenían el control de las áreas rurales y la violencia colectiva se había extendido a otras zonas de La Puna y todos los valles A fines de 1780, Tomás Catari intentó recomponer la relación con los funcionarios españoles por medio del diálogo pero los enfrentamientos habían llegado a un punto de no retorno Esta etapa finaliza cuando en 1781 el líder Aymara es capturado y asesinado coincidiendo con la expansión de la rebelión que Tupac Amaru ya encabezaba en el Cusco Crónica, pasajes de nuestra historia